¿Recuerdas a Maradonio de la familia Peluche? Sin lugar a duda, durante su aparición en la tercera temporada, este inolvidable personaje conquistó el corazón de todo el público de la exitosa serie de televisión, La Familia Peluche. Sin embargo, ¿te has preguntado qué fue de él luego del fin de la serie y por qué no vuelve a salir en televisión? Con tan solo cuatro añitos, Brian Gibran Mateo Ávila Saldaña dio a conocer el personaje del hijo de la empleada doméstica Excelsa, la cual quedó embarazada por una inseminación artificial en el que accidentalmente el donante resultó ser su patrón, el mismísimo Ludovico Peluche. Brian, mejor conocido como Maradonio, nos deslumbró durante 18 capítulos con su astucia e impactante habilidad para declamar poesía. Incluso cuando Eugenio Derbez compartió con el público a través de YouTube su experiencia al colaborar con niños. Contó que trabajar con el pequeño Brian fue sumamente divertido, además de que quedó sorprendido por lo rápido que el pequeño se aprendía a los diálogos, dando así muestras de su gran talento. Cabe destacar que después de su aparición en la famosa serie de televisión, Gibran reapareció en una cápsula en un programa matutino junto con el argentino Alejandro Maldonado, pero luego de ello decidió retirarse del mundo de la actuación aunque eso sí, se mantuvo activo a través de redes sociales en donde se le podía ver posteando fotos y contestando comentarios sobre la serie La Familia Peluche y su personaje. Asimismo, luego de la interpretación en la serie de televisión, también abrió su canal de YouTube en donde se le podía ver al estilo Maradonio recitando algunos poemas. Pero el tiempo pasa, hace lo suyo y el pequeño Maradonio ya es todo un adolescente de 15 años de edad. Brian sigue vigente en redes sociales en donde continúa recitando poemas clásicos, stand-ups y pese a que no ha dado muchos detalles de su vida privada ni de por qué se alejó de la televisión, muchos de sus seguidores suponen que es porque ha decidido enfocarse en sus estudios, mientras que otros afirman que es porque nunca más volvieron a llamarlo de ninguna televisora. Lo cierto es que mientras son peras o son manzanas, todos seguimos amando a Maradonio y esperamos ver a Brian muy pronto interpretando nuevos e icónicos personajes en alguna serie, programa o por qué no, hasta en una película. Los ángeles también querían aprender los vocales, por eso llamarme mejor, nuestro querido profesor Jirafales. Y bien, cuéntanos, ¿tú eres fanático de la familia peluche? Si sí, dinos cuál era tu personaje favorito y dale like a este video y no olvides compartirlo con todos tus amigos y familiares que disfrutaron de esta serie cómica. Yo soy Laura Franco y nos vemos en las próximas noticias.